... ...poco antes del atardecer del lunes, Christopher Patton, el último gobernador de Hong Kong, abandonaba su residencia con la bandera británica en los brazos. Y dos horas después, el príncipe de Gales asistía con mirada triste desde la cubierta del yate Britania a la postrera retreta de las tropas del imperio. Casi al mismo tiempo, el parlamento local cesaba sus funciones para ser sustituido por una asamblea legislativa provisional no electa, sino designada por China. Con la vuelta de Hong Kong a manos chinas empezaba a hacerse realidad el sueño que Deng Xiaoping plasmó en la teoría de un país, dos sistemas, y que constituye una de las contradicciones más fascinantes de nuestro fin de siglo. Porque bajo la soberanía comunista, Hong Kong sigue disfrutando de libertades y mantiene las garantías financieras del capitalismo, mientras que el partido comunista local continúa siendo clandestino. Por todo ello, la experiencia de Hong Kong significa un desafío político decisivo para Pekín y constituye un importante precedente de cara a la ansiada reunificación con Taiwán. En la calle, frente al Palacio de Congresos, donde habría de celebrarse la ceremonia de transferencia de soberanía, comenzaba una manifestación convocada por el Partido Democrático, la fuerza que más se ha opuesto a los designios de Pekín, para exigir a China respeto por las libertades y los derechos humanos. Entre tanto, las gentes de Hong Kong apuraban su jornada de trabajo antes de encerrarse en sus casas para seguir los acontecimientos históricos por televisión. Las encuestas de opinión reflejaban una paradoja. La mayoría se siente china por encima de todo y está orgullosa de volver al seno de la madre patria. Pero al mismo tiempo, un 58% confiesa una gran desconfianza ante el sistema político chino, por sus lacras de autoritarismo y corrupción. En la cena oficial de despedida, ante más de 4.000 invitados, Carlos de Inglaterra deseaba un futuro de prosperidad y libertades para Hong Kong. Y el presidente chino, Yan Xemín, reiteraba las promesas de Deng Xiaoping. Poco después, a medianoche, la última enseña británica era arriada y reemplazada por la bandera de China. Concluía así solemnemente la presencia imperial inglesa y los destinos de Hong Kong cambiaban de manos. A bordo del Britania, el pasado colonial se alejaba, internándose en la noche de la historia. Enseguida, los fuegos artificiales devolvían a la ciudad el ambiente de fiesta. Hora y media después, se abría la Asamblea Legislativa Provisional. En pocos minutos, un importante paquete de leches fue aprobado, recortando algunas de las libertades políticas conquistadas por Hong Kong durante los dos últimos años contra la voluntad de Pekín, que insistía en mantener el estatus quo de la colonia cuando se firmaron los acuerdos entre Deng Xiaoping y Margaret Thatcher. El primer día de Hong Kong bajo soberanía china amaneció con el mal augurio de la entrada de 4.000 soldados del Ejército Popular de Liberación. Porque aunque se orquestó un recibimiento, el innecesario despliegue de tropas sembraba la inquietud entre quienes acudían a sus trabajos y se encontraban con una visión que años atrás fue la peor de sus pesadillas. Pero el pulso de la ciudad no llegaría a alterarse. Su febril actividad comercial continuó como siempre, pese a ser oficialmente día festivo, en un ambiente de normalidad absoluta. Y los soldados chinos no volverían a ser vistos en público. Durante la investidura como jefe del Ejecutivo Local de Tun Chehua, un naviero multimillonario que debe su fortuna a Pekín, comenzaban a producirse las paradojas de la fórmula de un país, dos sistemas. El presidente chino, Jiang Zemin, prometía libertades formales y garantías financieras, anunciando para mayo elecciones para un tercio de la Asamblea, en una región especial donde ondea la bandera roja, pero el Partido Comunista sigue siendo ilegal, y en la que se permite una manifestación de 10.000 personas clamando por los derechos humanos que en cualquier otra ciudad china habría resultado imposible. Como imposible habría sido también la ceremonia budista con asistencia del propio Tun Chehua, que reunió a más de 40.000 personas en una oración común por el futuro de Hong Kong, o la misa católica matutina donde se leyó un mensaje papal. El primer día de la nueva era soñada por Deng Xiaoping se cerró con el estruendo de 80 toneladas de cohetes que combinados con un sinfín de rayos láser ofrecieron un espectáculo deslumbrante realizado por la misma empresa que se encargó de la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Atlanta y la inauguración de Euro Disney. Después, las lluvias, que habían dado un tono nostálgico a las ceremonias del adiós británico, se hicieron torrenciales. Los adivinadores y geomantes chinos, mezclando poesía y superstición, discutían si la tormenta obedecía a que el sol no quería ver a Hong Kong bajo dominio comunista, o si la lluvia simbolizaba el primer llanto de la época que nacía. El caso es que la ira de los monzones batió todas las marcas desde que en 1884 empezaron a medirse las lluvias en la colonia británica. Las comunicaciones terrestres de la ciudad quedaron sumidas en el caos y hubo que suspender los últimos festejos populares. La prueba definitiva para la fórmula de un país dos sistemas y también la mayor de sus contradicciones llegaría el jueves cuando la bolsa de Hong Kong volvía a abrir sus puertas al cabo de cinco días festivos dispuesta a negociar los principales valores del capitalismo bajo soberanía de un Estado comunista. En medio de gran expectación, la insólita experiencia funcionó bien. La jornada comenzó con cierta euforia compradora y después acusó la caída de los valores inmobiliarios provocada por los planes de vivienda social anunciados por el gobierno. Pero los inversores que durante las últimas semanas se habían dedicado a especular con los llamados valores rojos de las empresas estatales chinas adoptaron una postura de prudencia y el mercado se mantuvo firme y estable. Naturalmente, el cielo dejó de llorar y aunque el sol todavía no se ha asomado a ver el panorama, el futuro se anuncia con optimismo. Durante los 50 próximos años Hong Kong disfrutará de una gran autonomía. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial serán independientes de Pekín que sólo tendrá competencias en la defensa del territorio y los asuntos exteriores. China ni siquiera podrá recaudar los impuestos de Hong Kong que gestionará sus propias reservas y desarrollará una política monetaria y fiscal autónoma. Mantendrá su propia moneda estrechamente ligada al dólar americano y la libre circulación de capitales además de continuar siendo puerto franco. Más allá del cambio de banderas, Hong Kong ha sufrido un recorte de libertades. La prensa seguirá siendo plural pero han quedado prohibidas las críticas radicales al gobierno chino y el planteamiento de cuestiones contra el concepto oficial de unidad nacional china como la independencia del Tíbet o de Taiwán. Las manifestaciones requerirán autorización previa y tan sólo una tercera parte de la asamblea legislativa saldrá de las urnas. Pero lo cierto es que los chinos han respetado el acuerdo con los británicos ya que Hong Kong, obsesionada con sus finanzas vivía olvidada de las libertades y sólo se preocupó del tema al ver las orejas del lobo tras los sucesos de Tiananmen cuando ya estaba firmada su devolución a China. Finalmente la fórmula de un país dos sistemas no sólo establece diferencias políticas fundamentales en el seno de un mismo Estado sino que también consagra la desigualdad social. Hong Kong seguirá siendo más afortunado que el resto de la inmensa China a la que vuelve a pertenecer y a sus playas continuarán llegando emigrantes clandestinos navegando durante la noche a bordo de pequeños juncos. De este modo entra cada día una media de 150 trabajadores clandestinos la mayoría procedentes de las zonas rurales de China una cifra que supone 50.000 personas anuales es decir, más del doble de la tasa local de nacimientos. Más de 100 millones de campesinos chinos han emigrado durante los últimos años hacia las grandes ciudades pero a Hong Kong llegan también los titulados superiores que no encuentran sitio en las empresas estatales del régimen comunista y vienen dispuestos a abrirse camino en la jungla capitalista. Seguramente ellos serán quien mejor entiendan las fascinantes contradicciones del sueño político que Deng Xiaoping legó a China. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!